Ejemplo ruta ítem Vamos a iniciar entonces en el componente formativo 2, el P14 que es este ejemplo de ruta del ítem. Se va a ver cómo se realiza la construcción de la ruta de un ítem. Para el ejemplo vamos a utilizar la norma 290.60.12.33, que es la misma norma en la cual vimos los ejemplos de los ítems. Es esta misma norma acá, la 290.60.12.33, para que nos sirva a poder tener una matriz, la encontramos ahí en los anexos, sigue siendo la misma, teníamos acá los ejemplos. Y aquí al final está la ruta del ítem, esta ruta del ítem. Entonces, ¿de dónde sale esta codificación? Entonces, tenemos que la ruta del ítem se inicia acá, yo digo IC, que quiere decir ítem de conocimiento. Así como está aquí, en el componente, son las iniciales, ítem de conocimiento es IC. Vamos a ponerle un color y vamos a darle un poquito más de tamaño para que se vea ahí. Ítem de conocimiento, llora el piso y luego en la ruta viene el conocimiento esencial. Entonces, yo debo tomar de aquí de la nube de mi matriz, donde hice la planeación, yo debo tomar acá la información del conocimiento esencial. Para este caso, entonces, es el conocimiento esencial. Entonces, C sería de conocimiento, C. Y el conocimiento con el que voy a empezar a trabajar es fichas técnicas y manuales de operación que también corresponde a C. Entonces, aquí en la ruta encontramos C de conocimiento y C de conocimiento esencial, que es en el que vamos a trabajar. Pues aquí coincidencialmente, nos quedan las dos mismas letras, pero vamos a ver ahorita el otro ejemplo. Entonces, aquí es C, que quiere decir conocimiento, conocimiento C, que C hacía referencia a las fichas que nos dice la norma. Entonces, trabajamos nuevamente el guión al piso para separarlo y luego vamos a relacionar aquí la actividad clave. Para este caso, tenemos aquí, vamos aquí atrás, mirar en nuestra matriz, en qué actividad clave está ese conocimiento que se hizo la construcción. Y miramos que está en la fila donde está el conocimiento C y el criterio de desempeño 1.3. Y ese criterio de desempeño 1.3 está ubicado en la actividad clave 1, que es disponer recursos. Entonces, yo sé que mi criterio de desempeño es 1.3 y está en la actividad clave 1. Entonces, me están preguntando por cuál es la actividad clave. La actividad clave es la 1. Está aquí, hace, se pone en las iniciales, hace de actividad clave. Y quiere decir que está en la actividad clave 1. Vamos acá, identificándole, pongo a mirar este, no, 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 no. Manejamos dos tipos de criterios de desempeño, que son los criterios de desempeño específicos. En este caso estamos haciendo el ejercicio para los específicos, porque también tenemos los generales, que son los que hablábamos de las letras. Entonces, hay que especificar en la ruta qué criterio de desempeño es. Entonces, el 1.1 hace parte de los criterios de desempeño específicos según la norma. Con todas las normas, los criterios de desempeño específicos serán estos, y son los que están aquí relacionados. Entonces, mi criterio de desempeño específico es 1.3. Entonces, aquí vienen las iniciales lo mismo. C de criterio, D de desempeño y E de específico. Están las iniciales y el con el que estamos trabajando es el 1.3. Vamos otro color, este, este, este tamaño, aquí vamos a multiplicarlo. Viene el guión al piso y viene el consecutivo del ítem. Aquí dice 17 porque se tomó este ejemplo de este ejercicio del C con el 1.3. Pero si nosotros vamos a esta norma, vamos a la norma, nos vamos a dar cuenta que antes de llegar al 17 hay una planeación con el conocimiento A, el B, el C, el D. Entonces, por eso aquí aparece que este es el consecutivo del ítem número 17. Se tomó como ejemplo este ítem 17. Pero cuando hacemos la planeación de la matriz, siempre debemos iniciar. Vamos a darle inicio con el 1 que se lleva en consecutivo. ¿Qué quiere decir? Que hacia arriba, aquí, aquí hacia arriba, deben haber 16 ítems construidos y este es mi ítem número 17. Entonces, aquí tenemos la ruta de un ítem de conocimiento. Entonces, ítem, volvemos a repasar, ítem de conocimiento. Conocimiento C, actividad clave 1 a la que pertenece, criterio de desempeño específico 1.3, que es el que tomamos y el consecutivo del ítem, que es el 17. Ahora, miremos este otro ejemplo. Y en este ejemplo lo vamos a ver con un criterio de desempeño general. Vamos a ubicarlo acá en la norma para que podamos darnos cuenta. Igual acá ya estaba en la planeación. Cuando se hizo la planeación, como es un criterio de desempeño general, si ustedes se dan cuenta, vamos a quitar estas filas de aquí. Estas filas, perdón, de aquí. Para hacer claridad a que se hace la combinación de las dos. Que cuando se hizo la planeación, aquí se combinaron estas dos, a tanto actividad clave 1 y 2, para el criterio de desempeño general. Entonces, aquí vamos a tomar la normativa ambiental, que es el conocimiento K, según nos dicen aquí en la norma. En esta norma en la que se está trabajando, en la 290-60-12-33, en el conocimiento K, está normativa ambiental. Entonces, y con el criterio de desempeño C, punto 1. Entonces, voy a la construcción del ítem. Vuelvo a inicio nuevamente. Entonces, IC, como lo dijimos, es el ítem de conocimiento. Este no cambia, que es el ítem de conocimiento. Y ahora el piso. Y aquí sí, es diferente el conocimiento. Que de pronto no vaya a haber confusión cuando encontramos esas dos Cs como en el anterior. Pero, este entonces aquí quiere decir conocimiento K. Que ese K, como les decía en la norma, hace parte, habla de normativa ambiental. Luego viene la actividad clave. Pero aquí vamos a tener en cuenta algo. Aquí están las iniciales, actividad clave. Ya lo veníamos manejando, actividad clave. Pero en este caso, debemos poner 1,2. Porque combinamos tanto la actividad clave, 1, como la 2. Porque es un criterio de desempeño general. Entonces, aquí están combinadas las dos. Entonces, yo debo relacionar en mi ruta, que es la actividad clave, tanto la 1 como la 2. O sea, de este criterio de desempeño general. Entonces, aquí, aquí hablábamos de criterios de desempeño específicos y criterios de desempeño general. Entonces, esa actividad clave, sería actividad clave 1 y 2. Porque aplica para las dos. Y ahora sí, aquí vendría ese criterio de desempeño que tomé. Entonces, aquí nuevamente las iniciales. Criterio de desempeño. Y a diferencia del otro ejemplo acá, donde decíamos que era específico, aquí lo vamos a diferenciar por la G de general. Entonces, criterio de desempeño general. Vamos tomando un criterio de desempeño que combina dos actividades claves. Criterio de desempeño general. Y debo registrar cuál es ese criterio de desempeño general con el que estoy trabajando. ¿Cuál es? El criterio de desempeño con el que estoy trabajando es el C1. Entonces, yo dejo ahí mis iniciales, criterio de desempeño general. Y escribo C1, que es el que tomé para la construcción de este ítem. Entonces, nos quedaría así. Criterio de desempeño general, C1. Y el consecutivo en esta matriz, este ejemplo de este ejercicio que tenemos ahí, es el consecutivo, el número 63. Entonces, hacia arriba tenemos 62 ítems construidos. Entonces, aquí, este sería el 63. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Dos ejemplos de ruta para dos ejemplos de ruta de ítem. Un ítem que está asociado con un criterio de desempeño específico y un ítem que está asociado con un criterio de desempeño general, que lo tenemos aquí, que es C1. ¡Suscríbete al canal! Gracias.